El Ecomultimedios presenta Historias y Opiniones Un ciclo de entrevistas Con la conducción de Rogelio Adrián Rotonda Hola, hola, ¿cómo les va? Una nueva edición de Historias y Opiniones Hoy con un invitado que tiene unas cuantas historias y anécdotas Para ir desgranando en esta charla El doctor Miguel Ángel Miguel Ángel López Mata ¿Cómo estás, Miguel? Bien, muy bien Recién decíamos que no conocemos ningún Miguel solo Son todos Miguel Ángel Son todos Miguel Ángel ¿Y vos, López Mata, tu mamá? No, en realidad yo tendría que ser López sube el día Pero no sé por qué cuando me inscribieron Cuando yo era chico en la Policía Federal de Buenos Aires De la capital Me inscribieron como López Mata y quedó López Mata Ya como un apellido compuesto ¿Tu papá era López Mata? Mi papá era López Mata O sea, tu abuela era Mata Mi abuela era Mata ¿Y no le hicieron ninguna observación? ¿Él dijo López Mata y López Mata fue? López Mata fue, sí, 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 así Mi abuelo era Ricardo López Que vino a Tandil en el año, yo calculo, 1900 Una cosa así Era médico Fue director del hospital En aquellos años que se estaba construyendo Que no había intendentes Había un comisionado 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 Santa Marina Ah, claro Y él era, fue director del hospital Cuatro años, 1908, 1909, 1910 ¿Tu abuelo? Mi abuelo Ricardo López Ricardo López Él se casó con una Dolores Mata Ajá, ajá Y entonces de ahí Claro Nacieron los López Mata Y mi padre nació en Tandil Perdón ¿Tu abuelo fue entonces el primer director? Director del hospital Ramón Santa Marina Mirá Él era entrerriano Ajá Bien De una familia muy humilde Y se recibió de médico Y este Y vino a trabajar a Tandil En aquellos años Entonces Y vos cuando me decís que te pusieron el nombre Te registraron Te anotaron en Buenos Aires Naciste en Buenos Aires Sí No, no, no Yo nací en Tandil En el sanatorio Tandil nací yo Ajá ¿Y por qué entonces te registraron en Buenos Aires? No, el asunto es ¿Cómo es la historia? Te anotaron No, no ¿Cómo es la historia de mi familia? Mi padre nació en Tandil Mi madre es de Tandil Nacida en Tandil Este Y cuando yo tenía 11 meses Fallece mi padre Que yo no lo conocí Ajá Eso fue en el año 37 A los 7 años Mi madre se vuelve a casar Mi madre era una chica joven Tendría 23 años Y se volvió a casar Y entonces nos fuimos a vivir A lo más desamora O sea Tu mamá, perdón Hasta los 7 años tuyos Vivió en Tandil Hasta los Sí Hasta los 7 años míos Vivió en Tandil ¿Vos eras su único hijo? No Tengo una hermana mayor No, vivíamos en la calle Sarmiento Frente a lo que era la Ford Sarmiento 652 Ahí naciste, ahí te criaste Y ahí me crié Esa fue mi manzana ¿Y tu papá qué hacía? Mi padre era odontólogo ¿No? Y mi madre, además de casa No hacía nada Este Y entonces, bueno Después ella se volvió a casar Y entonces como El nuevo marido Trabajaba en Siam En Avellaneda Fábrica Siam Siam Ditela Siam Ditela Fábrica de autos o de heladeras No, era lo mismo No, era No, no Siam era en aquellos años Era una fábrica Que hacía máquinas Para amasar En las panaderías Para preparar el pan Ah, nada que ver A eso se dedicaba Siam Siam Y después empezó a fabricar heladeras ¿No? Y fue un emporio Siam era una empresa Muy, muy grande Y como siempre repito Perdón por mi ignorancia Igual que Borges Y los autos Los autos los hicieron Mucho después Que la fábrica quedaba En Monte Chingolo Y que yo estuve trabajando Como médico ya Ahí En la fábrica de Monte Chingolo Donde se hacían Los Ditela Claro Los Ditela Y el Magnet Que era otro Que era otro Ditela un poco más lujoso No sabía eso Magnet Yo me acordaba del Morris Del Ditela Pero no del Magnet Magnet era Común era el Siam El Siam El Siam Ditela Motor 1500 centímetros Claro Y había otro La palanca al volante Sí Y había un modelo Que era un poquito Más lujoso Que era el Magnet Pero todos De origen inglés Una vez trajeron Unos autos ingleses El Relay Lo trajeron Y sacaron algunas partes Y los hacían acá En Monte Chingolo Mirá vos Bueno Volvamos En Monte Chingolo Vamos a Buenos Aires A tu vida Entonces Te vas Cuando eras chico A los 7 años A Buenos Aires Con tu mamá Y tu hermanita Y mi hermana Y mi nuevo padre ¿No? Nos fuimos a vivir A Loma de Zamora Y entonces Bueno Ahí yo Dice Toda mi vida De estudiante Digamos Aunque Este Un año Yo quería Venirme Al San José De Tandil Y me pusiera Un pupilo Tenía 10 años Entonces Yo me vine Pupilo Al Colegio De San José Vos te querías Venir acá Te puedo hacer Una pregunta Sin incomodarte No, no Ha pasado tanto El tiempo O ha pasado Tanto tiempo Vos a este hombre Lo tratabas De papá ¿Cómo era tu relación? ¿Cómo era la relación De un chico Que no conoció A su padre Cuando su madre Está con otra persona? Bueno No, no Nosotros lo queríamos Mucho Porque él nos educó Desde que yo tengo 7 años Y este Nos trataba Muy bien Y gracias a él Soy lo que soy Porque me exigía Que estudiara Italiano Y quería que estudiara Y qué sé yo No, no, no Yo lo respetaba mucho Y lo queríamos mucho ¿Lo tratabas de Che? ¿De usted? No Yo le decía Tito A Tito No papá Tito No, sí Porque viste que antes Se trataba de usted Hasta el padre Sí, sí No, no Como papá No le decía yo Pero lo trataba de Che No de usted Sí, no De Che Sí Teníamos mucha confianza ¿A qué se dedicaba? Y él era empleado De Siam Diterra Ah, él era empleado de Siam Diterra Perdón De Siam Diterra Torcuato Ditela Torcuato Ditela Sí, sí Murió Se hicieron cargo los dos hijos Tucho y Gugui Ditela Sí Gugui fue el que fue Ministro 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 argentino Sí Bueno, entonces de ahí Las empresas ya empezaron A manejarse de otra forma Y mi padre Mi padre fue El director de las motonetas De la fábrica de motonetas Qué lindo, eh Qué lindo lo que dijiste también Mi padre Sí, sí Para mí era Mi padre Es el que Bueno Al otro no lo conocía Claro, por supuesto A mí Sí, sí Yo tenía Once meses Cuando él murió Sí, sí Me decías Bueno Te quisiste venir Al Colegio San José Sí, porque Venía un primo mío Se venía Al Colegio San José Porque los padres Vivían en el campo Entonces lo ponían pupilo Entonces, bueno Yo me voy con el pupilo Tenía diez años Lo pasamos bárbaro ¿Sí? ¿Pupilo? ¿Lo pasaste bárbaro? Sí En el Colegio San José Y cuánto tiempo estuviste? No, un año nomás ahí En el Colegio San José ¿Por qué seguiste medicina? Aconsejado por mi padre ¿Ah, sí? Sí ¿Por qué no seguís medicina? ¿Qué es? Bueno Este A mí me gustaban otras cosas Pero él me decía No, mira Te conviene medicina Bueno, y me puse a estudiar medicina Y me fue muy bien Porque Hice un grupo de amigos Este Que estudiábamos juntos ¿No? Y Nos fue muy bien Este Éramos muy Eran muy estudiosos ¿Tu mamá tuvo algún otro hijo Después con este hombre? Sí Tuvo dos hijas más Dos hijos más María Julia se llama Que vos la conocés Ah, María Julia Caserta Claro Correcto Que juega al golf Que juega al golf Bien Vos estudiás entonces Me decís Miguel Medicina ¿Te recibís? Me recibí de médico Sí En Buenos Aires Empecé a trabajar En Casacuna Hospital Pedro Elizalde Ahí en Constitución Sí Y ahí Empezamos a hacer Este Yo estaba con Marcos Llambías Era mi jefe Y empezamos a Este Empecé a hacer anestesias Ahí a los chiquitos Entonces ¿Vos te especializaste? Hay que estudiar aparte ¿Cómo es el tema? Bueno Entonces ahora te voy a contar ¿Qué hice yo? Estaba estudiando Estaba ya trabajando ahí Y Este Había un curso Que dictaba La Asociación Argentina de Golf En aquellos años Te estoy hablando Del año 1963 64 Entonces Anoté en el curso Para perfeccionar Es un curso Que dura dos años Que tenés que Tenés que ser médico Y tenés que estudiar Y ir a hacer Prácticas de anestesia Entonces fui al hospital El hospital italiano Hice todo el curso De anestesiología ¿No? Y la parte de niños A mirar que me gustaban Hacer anestesia En chiquitos Pero vos empezaste a hacer anestesia Antes de estudiar No, no, no Me decís Ah No, yo era médico ya Por eso Ya trabajaba Como médico empezaste a hacer anestesia Anestesia Claro Y entonces Y entonces para perfeccionarme Hice un curso De perfeccionamiento Como un posgrado ¿Hoy es igual? Sí Pero no sé si Si está el curso este Está bien ¿No? Pero es igual Es decir Una vez que sos médico Podés hacer anestesia Pero tenés que tener Asesoramiento Porque en la facultad No te enseñan A hacer anestesia No, por supuesto ¿Y en eso también influyó tu padre O fue idea tuya? No, no Fue idea mía Eso fue idea mía Porque no es común ¿No? No, no, no Pero a mí me gustaba Y sobre todo Hacer anestesia en chiquitos Porque en Casa Cuna Yo había hecho anestesias Hacíamos Qué sé yo Yo habré hecho Hacía seis o siete operaciones Por día en chiquitos Ah, mirá Entonces Para mí Atender los chiquitos Era Claro Cuenta corrida ¿Y cuándo decidí Venir a Tandil? Yo recibí una carta De El doctor Cereseto Una vez había pasado Por acá Porque como que tengo Como Trescientos parientes Acá siempre Alguna vuelta Lo subeldía Por ejemplo Lo subeldía Los Elizondo Son todos parientes míos Suárez García Son todos parientes míos Y este Y entonces me vine Vine a hablar Para acá una vez Por una Asociación de anestesiología Y se enteraron De que yo Era de acá De Tandil Y me conocían todos ¿Y qué edad tenías Para entonces? Más o menos Te voy a decir A ver Veintinueve años Veintinueve años Ajá Jóvense Entonces el dieciséis De febrero De mil novecientos Sesenta y seis Recibí una carta Del doctor Pedro Cereseto Que todavía la conservo Que los Cirujanos del sanatorio Tandil Querían hablar conmigo A ver si yo podía venir Y entonces me vine Charlé Y este Acá El anestesista Que había antes Era el doctor Mónaco El abuelo De Juan Mónaco El tenista Claro Era el único Anestesista en Tandil El único Anestesista Entonces vine Hablé con él Le dijimos Vamos a hacer una sociedad Y vinimos Fantástico Hicimos una sociedad Con Mónaco Después incorporamos Al doctor Caricato Que era un médico Que trabajaba En la base aérea Y Empezó a trabajar Con nosotros Y ahí empezó La sociedad nuestra De anestesiología En Tandil Y ahí trabajé En el sanatorio Tandil Pero ya cuando Habíamos hecho la sociedad Trabajábamos En los tres Principales lugares Pero yo trabajé En todos lados Trabajé En el sanatorio Tandil El principal Clínica Chacabuco Hospital El hospital ferroviario Que estaba en aquel entonces También en la clínica Bándole Hemos trabajado Alguna que otra Anestesia hemos hecho Tengo una pregunta Y te interrumpo Y te pido disculpas Por esto Era Mónaco Era López Mata Era Caricato Nada más Y había muchos médicos Y bastante gente En Tandil Sí Entonces A toda hora Cualquier día Te llamaban por teléfono Y tenían que ir Sí, sí Tenés que cubrir todo Terrible la vida entonces Ah, sí Tenés que dar Bueno, pero Hicimos la sociedad Casualmente Para organizarnos Bueno Hoy estoy de guardia yo A la noche Porque cuando No podías dejar A Tandil Sin anestesista Claro Es decir Así que nosotros Siempre teníamos Porque podían llamar De cualquier lado Sí, sí Hay una urgencia Y te llaman De cualquier lado Claro Y vos para esto Ya estabas casado Miguel Tenías chico Sí, yo ya tenía Tres hijas Tres hijas Ajá Pero cuando vine a Tandil Ya tenía tres hijas Y en Tandil Nació la cuarta Vos Tus señoras de Buenos Aires Fuera Es Es de Temperley Ajá Cerca Estaban en Loma de Zamora En Loma de Zamora Sí, cerca Yo la conocí en un club Era el club que iba yo En aquellos años Iba a jugar al rugby Y jugar al rugby Y al golf Jugaba al golf Empecé a jugar al golf Al rugby Siempre hice deporte Hice deporte Hice deporte Hice deporte Y una de mis hijas Le digo Pero che No quieren estudiar medicina Que esto y lo otro Y una Me digo No papá Vos no tenés tiempo Para estar con nosotros Ah Claro Eso me Te lo dijo Sin anestesia Sin anestesia Entonces dije Bueno Traté de por supuesto Dedicarle más tiempo Pero claro Yo entraba a trabajar A las 7 de la mañana Tenía que estar Adentro del quirófano Y por ahí salía A las 3 de la tarde Claro No estaban ni conservadores Levantaban Y cuando almorzaban Cuando llegaban Estaban al colegio No nos encontraban Y vamos a ir Y venir en este jueguito Lindo De una entrevista Entre amigos Tenés dos hijas mellizas Sí ¿Te las has confundido Alguna vez? No No La verdad Me las he confundido Sí Por ahí Las tengo que mirar bien Te digo Las tengo que mirar bien Pero No Ya no me las confundo Claro Porque allá En el golf Cuando va ¿Qué haces? Lorena No soy Sandra Ahora no soy Lorena Sí, sí, sí Yo le decía la vez pasada Albaina Loza ¿Vos las conocés? No, yo ni me preocupo No, yo ni me preocupo Le digo hola Messi Chao Chao Sí, claro Es las más simples Sí, sí, sí Son las dos Muy, muy parecidas Bueno, estamos entonces En Tandil Hay tres anestesistas ¿Vos creas que creas de alguna manera Y tenías programada? Y tenías programada otra operación Tandil Nueva tecnología Era el vaina Loza El vaina Loza Él me lo dijo Él me lo dijo Gustavo Exactamente Gustavo Gustavo Fue el que más Permiso Sí Así, mientras tomás agua Te pregunto Vos has ido viendo Cómo mejoró Porque me imagino Que tenés que seguir estudiando Sí, sí ¿Cómo eran las primeras anestesias? ¿Cuál es la gran diferencia Entre las anestesias En el año 60 Y en el 50 y pico años después? Bueno La anestesia Va evolucionando Constantemente No es exactamente lo mismo ¿Por qué? Porque aparecen nuevas drogas Nuevos aparatos Nuevas tecnologías Así que vos tenés que estar Estudiando constantemente Con Los nuevos anestésicos Que vienen saliendo Generalmente se hacían En aquellos años Anestesia inhalatoria Este Y después Esos anestésicos Los reemplazaron Los desplazaron No se fabrican más Por ejemplo Yo Cuando yo iba a Casacuna Los chicos Los dormíamos con éter Hoy no se usa más el éter Inhalando Sí, sí Inhalando ¿No? Esa es la anestesia Muy primitiva Después aparecieron Nuevos anestésicos Y nuevas drogas Y este Y fuimos Fuimos mejorando Aparte La aparatología En aquellos años Cuando nosotros empezamos No había aparatología Vos ahora Vos ahora ves en las películas Que están operando A una Y a veces Casi Tic, 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 tic No existía eso No había Acá en Tandí No había Recién A los años Empezó a venir Así que nosotros Hacíamos la anestesia Yo tenía que controlar El paciente Con un aparato De presión El pulso Mirarle los ojos Era muy primitivo Ahora Tengo unas preguntas Que te hace la gente Que haría la gente Que está mirando O escuchando la radio En este momento Y para los que están Escuchando la radio Les cuento Que estamos Charlando Conversando Enterándonos De su vida Con el doctor Miguel Ángel López Mata A Juan y a Pedro O a María ¿Se le aplica La misma anestesia? No, no No No, es diferente Nosotros El anestesista Tiene que saber Fisiología De todos los seres humanos Porque nosotros Me refiero De edades Y patologías No es lo mismo Hacerse una anestesia A un muchacho Saludable De 15 años Que a una persona Mayor como yo Puedo tener alguna patología Entonces es muy diferente Yo tengo que estudiar Primero Que patología Y qué es lo que voy a hacer ¿No? Yo he hecho anestesias En gente Para darte una idea No es la misma anestesia Yo he hecho La anestesia Más Persona más chiquita Tenía dos horas de vida Y la más vieja Tenía 102 años Y ahí dice Así que vos tenés que saber Qué hacer En cada uno De los casos Qué anestesia aplicar No es lo mismo No, seguro Me quedo pensando en esto Uno Consulta al médico Sabe cuál es Pero muchas veces Ni sabe quién es el anestesista ¿Cómo se entera el anestesista De todo eso? No Se hace una visita Pre-anestésica Que vos tenés que Tomar nota Y se está haciendo Actualmente Los anestesiólogos Están muy bien organizados Que una médica Te pregunta Las cosas claves Que tiene que saber Un anestesista De qué es lo que tiene que usar Qué tipo de anestesia Realizar Y este Y de acuerdo A la edad El peso La patología que tiene Si tiene alguna enfermedad Pre-existente O alguna limitación Entonces En ese caso Tiene que decidir Qué tipo de anestesia Va a ser No se puede hacer Cualquier anestesia A cualquier persona ¿Tiene la misma responsabilidad El anestesista Que el médico Que opera? No, tiene más responsabilidad Yo creo que el anestesista Porque la vida Del paciente Está en manos Del anestesista Durante la operación Y el Si el Si el paciente Está mal Y el anestesista Dicen Paren la operación Supongamos Porque hay un Tiene que parar la operación Pero la vida Del paciente Durante una operación Estoy hablando De operaciones grandes Por supuesto ¿Qué es? La vida del paciente Depende del anestesista Que te conserva Vivo Que te hace respirar Que te controla Que te controla La presión Que te pasa el suero Que te dice Bueno, hay que pasar suero Sangre Lo que sea Es el anestesista ¿Vos sabés que la gente No piensa eso? No, no lo sabe No lo sabe Directamente Inclusive Mucha gente Cree que los anestesistas No son médicos No Para ser anestesista Tenés que ser médico No podés ser Este Y te hago otra pregunta Sí Porque a todos De algo nos han operado Sí Y todos nos hemos despertado Generalmente en la habitación En la habitación Y no Ves al anestesista Cuando llega Sí Pero no cuando termina la operación El anestesista Se queda de principio a fin Ah, sí El anestesista Tiene que estar A la cabecera del paciente Me lo están operando Si la operación dura Dos, tres horas Cuatro Tiene que estar ahí Controlando El paciente Y está controlando Ahora ya tiene Muchos aparatos Con alarmas Y qué sé yo Si a vos te baja La concentración de oxígeno En la sangre Una cosa así Entonces ya Suenan las alarmas Y el El osciloscopio Claro Este Se marca ¿Y te ha pasado de Anestesiar a alguien Y que nunca llegue El médico? No, no 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 Me pasó una sola vez Una sola vez Que Este Yo estaba de guardia A la noche Y Tuve que Este Hacer una anestesia Para un parto En el sanatorio Tandil Y llaman Que había Otra paciente Que estaba por tener familia En la clínica Chacabuco Como ya este chico Del sanatorio Tandil Andaba todo bien Y ya estaba Por nacer Y que se yo Me mandan a hacer la anestesia Anda haciéndole la anestesia El mismo partero Este Me manda a hacer la anestesia Para la otra Para Chacabuco Para Chacabuco Entonces yo voy Y le hago la anestesia La atiendo a la señora Y Este Bueno Y la señora Empieza a pujar Entonces yo digo Mirá Ya está Bueno Me dice Hacer intacto A ver cuánto está Ya está con compleza Le digo Bueno Bueno Ya voy para allá Bueno Al final termina atendiendo el parto yo Porque Porque el partero estaba atendiendo a la otra en otro lado Pero operaciones no Pero el parto lo tuve que atender yo al final Anestesiste partero Y partero Fuiste completo ahí Porque no llegué Es muy buena No me llegó Pero llegó A los 10 minutos Que había nacido el chico Ya vino él Así que Este Cuando llegó Sacó la placenta Faltaba Sacarle la placenta Nada más A la mujer Pero cuando nació el chico Lo agarré yo Así que Ligarle el cordón Y eso Fue una sola vez En mi vida En todas las anestesias Aquí es la única Está bueno Pero te quedan al recuerdo Es una linda anécdota Sí ¿Te has dicho alguna vez Que tenés un apellido Inapropiado para esto o no? Sí Alguna vez Este Me lo dijo No me lo han puesto En un libro ¿Cómo se llama este muchacho Que escribe libros acá en Tandil? Ah bueno Ahí va No importa ¿Qué te dijo? Y que dice Imagínense que dicen No lo leí yo Pero dice Imagínense que viene un anestesista Que usted está para operarse Y le dicen ¿Cómo se llama? López Mata Es que Increíble Claro Es la anestesista del pueblo López Mata Está bien ¿Y cuándo te retiraste Miguel? Bueno Yo cuando cumplí Mis 66 años Porque no me dejaron Yo me quería jubilar antes Pero no me dejaron Dos colegas Me querían que siguiera Hasta que consiguieran Un reemplazante Pues había que cubrir el lugar Así es Pero que A los 66 años ¿Vos podías haber seguido siendo? Sí, sí Yo podía seguir trabajando ¿Y no tenías más ganas? Sí, sí Ya estaban poquito Ahora que ya tus hijas No te reclamaban Podías haber venido Un poco más Total Tu mujer Te aguantó tanto tiempo Sí, sí No Porque el trabajo De la anestesista De la anestesista Estar adentro del quirófano Es un trabajo Que te desgasta Te cansa ¿No? Es muy estresante Porque tenés que estar Con todas las luces prendidas Ahí Y además de todo Este estrés Que te provocaba La profesión ¿Con qué tratabas De mitigar eso? ¿Con qué deportes? Porque has sido Un buen deportista Sí Fui Más o menos Como en el estudio Mediocre En todos los deportes Pero practiqué Unos cuantos Porque en una época Este Cuando yo vine a Tandil Cuando yo vine a Tandil Yo hacía esquí acuático Con unos amigos En la laguna de Monte Y en Tigre Y hacíamos esquí acuático Y nos habían pedido Que hiciéramos una exhibición Porque vuelábamos Con un barrilete Ah, mira vos Qué precursores Sí Y entonces hicimos Una exhibición Acá Este En Tandil De esquí acuático Y yo era recién llegado A Tandil Yo había llegado En abril Para la Semana Santa Y en agosto Hicimos una exhibición En el lago ¿No? Volando el barrilete Haciendo esquí De a dos o tres Y después Seguimos Hasta que se Y seguimos Haciendo esquí acuático Hasta que prohibieron Andar en lancha En el lago Bueno Sí, está bien Sí ¿Y aparte? Y después Bueno, golf Venía jugando Ya hace años Yo Empecé a jugar El golf A los 17 años Porque en mi casa Porque este Todos me preguntan ¿Por qué? ¿Fútbol? No, nunca jugué El fútbol Porque en mi casa No se hablaba No se hablaba de fútbol Mi padre Que era Caserta Caserta No le No hablaba de fútbol Así que Jugué al tenis Y hacía Natación Jugué al rugby Después hacía Esquí acuático Esquí acuático Y este Y lo que más Perduró Es el golf Porque el golf Lo podés practicar Desde que Sos chiquito Hasta Sí, por supuesto Toda la vida Claro, te moverás menos Te rotarás menos Pero podés seguir Toda la vida Jugando ¿Y también Polo? En una época Sí, cuando Llegué a Tandil Yo estaba Mi madre Tenía un pedazo De campo Y yo le manejaba Un poco el campo Y tenían unos caballos Ahí Y me invitaron Si quería jugar Al polo Y jugamos Dos o tres años Acá al polo El polo de verano Sí, sí Bueno, pero hay que hacerlo Sí, sí, sí Jugábamos acá En el regimiento Y el club hípico Tenía unas canchas Claro Y este Y jugábamos Dos o tres años Pero un polo muy casero Y hoy Miguel A tus Setenta y diez ¿Qué hacemos? Golf Golf Y nada más Y gracias a Dios Tengo unos amigos Que Vamos y Jugamos Nos divertimos Y algo más O sea No estás Solo golf No haces No, voy a hacer Pero por prescripción Un poco de Y además Estás como presidente De Pradera de Paz ¿Puede ser? Sí Presidente de Pradera de Paz Pero es una Asociación Una sociedad Pradera de Paz Es una Sociedad anónima Que en este momento Como los accionistas Son como diez personas Bueno Nos turnamos con el presidente Una presidencia rotativa Rotativa Entonces nos ocupamos Es una sociedad de amistades Sí, sí, sí Esa sociedad Se creó hace Ya veintisiete años Que llevamos Todos éramos amigos Nunca tuvimos Una discusión Entre los Socios Los socios Así que es una sociedad Muy Confortable Qué lindo Bueno, me alegro mucho Miguel, te tengo que contar algo Sí Se nos pasó la media hora Bueno, muchísimas gracias Se pasó rápido, ¿no? Se pasó rápido, sí, sí ¿Te pasaste bien? Muy bien Bueno Perfecto Ese era el objetivo Te agradezco de todo corazón No, por favor Ha sido un gusto El doctor Miguel Ángel López Mata El Ecomultimedios Presentó Historias y Opiniones Un ciclo de entrevistas Con la conducción De Rogelio Adrián Rotonda